Tus ojos Cuando río, ahora sabrán que yo sin ellos siento frío Tus ojos me han dado tanto y tampoco me han pedido Y hoy te digo y sé que siempre has sido tú Quien hizo mi cielo azul, quien hace soplar la brisa en mi ventana Que me da el sol cada mañana tú, que diste a mi sombra luz Aunque pueda herirte no sé ya más que decirte Que sin ti soy como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Sola en todos los caminos y de nadie Que sin ti soy como el aire Que sin ti soy como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Sola en todos los caminos y de nadie Que sin ti soy como el aire El tiempo Que lleva lento tantas cosas al silencio Trae a la luz de cada día lo que siento Y lo que siento crece y crece con el tiempo Has sido tú Quien hizo mi cielo azul Quien hace soplar la brisa en mi ventana Quien me da el sol cada mañana tú Que diste a mi sombra luz Aunque pueda herirte no sé ya más que decirte Que sin ti soy como el aire Que sin ti soy como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Sola en todos los caminos y de nadie Que sin ti soy como el aire Que sin ti soy como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Sola en todos los caminos y de nadie Que sin ti soy como el aire Que sin ti soy como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Que sin ti soy 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 como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Y en mi rumbo no hay destino como el aire Que así te soy como el aire